Hola, buenas tardes a todos. No sé si me oís bien. Espero que sí. Nada, simplemente por empezar con puntualidad inglesa, vamos, totalmente. Hago primero una introducción, una breve introducción y ya doy paso a las compañeras de SER4RER para que os expliquen la plataforma. Como os decíamos en el correo en el que os invitamos, os enviamos la invitación, creemos que puede ser de interés para vosotros que conozcáis qué utilidad tiene la plataforma SER4RER del Hospital Señor Andedeu para los investigadores, en este caso concreto para los investigadores del Ciberer. Nosotros, como sabéis, mandamos muchísimas veces llamamientos de búsqueda de pacientes que vienen tanto de las propias asociaciones como de clínicos como de grupos básicos que precisan reclutamiento de pacientes y esta sería una, entre tantas otras, de las opciones con las que esta plataforma puede ayudarnos. Entonces, sobre todo agradecer a Begoña Anafría, que es coordinadora del área de participación del paciente en investigación en el Hospital Señor Andedeu, que haya propuesto realizar este seminario y que ya nos va a contar ahora qué es lo que hacen y cómo podemos beneficiarnos mutuamente de ello. Así que nada, Begoña, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y a todas. Confío que me oigáis bien. Ha sido un placer contar con la presentación de Beatriz y nuestro más sincero agradecimiento, tanto mío como de Elisa Mora, que ahora la conoceréis, que es gestora de SER4RER, por la oportunidad de explicaros esta tarde qué es el proyecto SER4RER y presentaros en qué iniciativas estamos trabajando. Bueno, un segundo. Perfecto. Como comentaba Beatriz, esta tarde seremos dos personas del equipo del área de participación de pacientes de la Fundación San Joan de Deu, que estaremos con vosotros. Elisa Mora os explicará toda la parte más operativa y os explicaré, si me permitís, un poco de dónde venimos, los orígenes y a dónde vamos con este proyecto. Y para mí me hace especial ilusión hablaros de los orígenes de este proyecto porque un poco la filosofía y la forma de hacer investigación con los pacientes y las familias viene de una colaboración en el año 2012 precisamente del Ciberer. Yo estuve contratada por Ciberer para investigar específicamente en una enfermedad que era ultraminoritaria y de la cual en aquel momento solo teníamos identificados dos pacientes en el Hospital de San Joan de Deu. Gracias a poder trabajar con investigadores y familias del Ciberer, pero también con las ventajas que ofrecen las redes para poder llegar a donde estén los pacientes. Y esa es la filosofía que hay detrás de Serpo Red. Llegar a donde estén los pacientes y las familias o que ellos lleguen a nosotros para que no haya limitaciones ni de espacio, ni de tiempo, ni de idioma. Esa es la filosofía. Y realmente beneficiar a un colectivo que conocéis. Está muy necesitado de poder compartir entre ellos. Normalmente siempre hablamos de la soledad de las enfermedades minoritarias y podernos sumar dentro de que hablamos siempre de ENEs muy pequeñas, poder sumar aquellos pacientes y aquellas familias allí donde estén para conocer mejor estas enfermedades porque son muy desconocidas. Gracias a este proyecto de investigación conseguimos publicar la primera guía para familias sobre esta enfermedad. En aquel momento editada tanto en español, como en francés, como en italiano y en inglés. Y aquí tenéis un poco en la pantalla los números al final de lo que supone trabajar con las redes y con los pacientes allí donde estén. Como os decía, iniciamos este proyecto con tan solo dos pacientes que en aquel momento se seguían en el hospital de Sant Joan de Déu y cuando cerramos el proyecto identificamos 24 familias en España. A día de hoy son muchas más. Y 41 familias en total que venían de Francia, Italia y de varios países de Sudamérica. Y esa filosofía, esa forma de recoger información clínica de las familias que muchas veces no se recogen en los hospitales o no se estudia y de poder trabajar de forma colaborativa fue lo que nos permitió diseñar específicamente una plataforma para ello porque para este otro proyecto contamos con diferentes tecnologías pero no una plataforma propia. En esta plataforma también llevamos a cabo diferentes proyectos también promovidos y liderados por investigadores del Ciberer y gracias a pilotar y aprender y entender mejor cómo podemos llegar a las familias de hacer investigación basada en datos, pasamos a aplicar a una convocatoria de proyectos de la Comisión Europea que nos permitió tener la financiación para diseñar, testear y arrancar la plataforma Share4Rare. La plataforma se sustenta en los principios que veis aquí. Conectar, porque como os decía anteriormente los pacientes y las familias suelen estar evidentemente cada uno en países diferentes y muchas veces no existe la posibilidad de que conozcan de forma cercana a otros pacientes y otras familias. Aprender, aprender en el doble sentido tanto por parte de las familias que podamos hacerles llegar todo el conocimiento que vayamos generando, como también por parte de los investigadores o de los clínicos, porque cuando te explican en primera persona la experiencia de convivir con una enfermedad, pues más allá de tener datos en un registro o información clínica, entiendes la complejidad y lo que supone vivir con una determinada enfermedad. Compartir, para nosotros es muy importante porque es la única manera de avanzar y participando, haciendo que las familias entiendan que gracias a la donación de información clínica todos se benefician y en primer lugar y evidentemente los pacientes y las familias. Esa es nuestra aproximación y en base a estos cuatro pilares de conectar, aprender, compartir y participar, se diseñó o se codiseñó con pacientes y familias Share4Rare. Share4Rare permite alcanzar diferentes objetivos, uno de ellos es todo lo vinculado con el empoderamiento. Todos los proyectos de investigación que se llevan a cabo en la plataforma tienen contenido médico disponible para estas familias que se va enriqueciendo y ampliando a lo largo del proyecto. Hay una parte de comunidad que después os explicará Elisa que permite eliminar las distancias geográficas y poner en contacto a pacientes y familias de una forma muy innovadora. Contactar con personas con el mismo diagnóstico, aquello que antes nos comentaba Beatriz y que al final de la charla incidiremos, que muchas veces nos cuesta reclutar pacientes porque más allá a veces de que tengan un determinado diagnóstico buscamos un determinado fenotipo. Tenemos la herramienta para poderlo hacer y después, y lo más importante, es que aquí la investigación se hace con aquella información que nos donan los pacientes si son adultos o los cuidadores de los pacientes que son pediátricos. Por tanto, el concepto de participación y de colaboración es muy importante porque ellos perciben que de alguna forma están haciendo que el curso de la enfermedad y la investigación que pueda existir cambie gracias a tener una buena base de conocimiento. Hay una parte pública en la plataforma que es en la que nosotros compartimos este contenido médico que os decía. Hay contenido médico que está focalizado en enfermedades, como veis aquí, pues el chero derma pigmentoso, la distrofia muscular de Duchenne o la glomatosis cerebril, pero después también hay contenido más de tipo transversal, como una guía que creamos junto con recursos que nos ofrecieron de una organización de pacientes de Australia y una inglesa sobre cuidados paliativos, algo que es muy importante en enfermedades poco frecuentes. Y después también tenemos, como veis aquí en pantalla, un toolkit para empoderar a los pacientes y las familias en todo lo que es el ámbito de la defensa de sus derechos. Más allá y como cualquier otra plataforma digital, también tenemos un blog en el que vamos compartiendo noticias de actualidad, tanto de la propia iniciativa como en general en relación con el ámbito de la investigación y las enfermedades poco frecuentes. Y un elemento importante que sepáis es que todo aquello que pasa más allá de la parte pública, en la parte privada, se regula siguiendo la normativa europea, la GDPR, la normativa europea de protección de datos personales y bajo lo que se denomina consentimiento informado. En este caso es un consentimiento digital que además nos permite, dada la necesidad de reutilizar esos datos para nuevas iniciativas, volver a solicitar un reconsentimiento. Por tanto, nos alivia de una carga muy importante de trabajo a nivel administrativo, que no es recoger la documentación firmada y que las familias la tengan que enviar y nos permite tener en todo momento ordenado todo el proceso de utilización y reutilización de datos. Y dicho esto, cedo la palabra a Elisa, que ya os explicará más en detalle las diferentes potencialidades de la herramienta a nivel de investigación. Hola, buenas tardes, gracias Begoña. Pues bien, como os comentaba Begoña, la gran potencialidad que tiene Scherford Rare es que permite incorporar la perspectiva del paciente en la investigación. Y esto lo hacemos mediante diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, nos permite hacer desde registros de pacientes a estudiar el conjunto de síntomas o, por ejemplo, tenemos todavía activo y hemos estado haciendo recientemente un estudio para ver cuál es el impacto y los efectos en la calidad de vida. También podemos, si es necesario, validar escalas, porque como vosotros sabréis, no todas las escalas recogen todas las particularidades de una enfermedad y por ello para determinadas condiciones es importante tener una escala que se aplique a esa enfermedad. Estudiar la historia natural. Hemos tenido varios proyectos, por ejemplo, uno para describir la historia natural de los tumores raros pediátricos y ahora tenemos un proyecto en curso liderado por la doctora Eulalia Baselga para describir la historia natural de las malformaciones vasculares. A la vez también hemos intentado estudiar, por ejemplo, la carga de la enfermedad en el colectivo de personas sin diagnóstico, que representan un 30% de las personas registradas en Share4R. Y también hemos hecho otro tipo de estudios, como por ejemplo, para estudiar el impacto en la escolarización y el empleo en las personas con enfermedades neuromusculares. Es decir, podemos incorporar diferentes tipos de proyectos. Entonces, una vez que los usuarios, los pacientes se han registrado, ganan acceso a una comunidad solo para cuidadores y pacientes porque durante el proceso de cocreación ellos lo decidieron así. Esta comunidad está moderada por nosotros, que somos el equipo gestor, y cuenta con un foro de preguntas y respuestas. Y como podéis ver en esta imagen, hay un sistema de traducción automática. Esto que nos permite, pues que si bien al ser una comunidad global, como comentaba Begoña, ya rompemos la barrera geográfica, también lo podemos hacer con el idioma, con este sistema de traducción multidioma instantáneo para que no suponga una barrera y personas de diferentes partes del mundo puedan interactuar y hablar de lo que consideren más interesante. Además, la plataforma está elaborada, diseñada con una tecnología de inteligencia artificial, que en este caso lo que hace es que procesa toda la información que se le proporciona durante el registro y enseña, en este caso, las preguntas que considera que son más relevantes para el perfil del usuario. Del mismo modo, este algoritmo también nos permite ofrecer en el perfil propio de cada usuario este mapa que veis aquí, que es lo que hemos denominado personas como yo, que no es más que un mapa de conexiones de usuarios que están relacionados entre sí, calculando, como hemos dicho, esta información que se proporciona durante el registro, teniendo en cuenta tres variables. El diagnóstico, si es que lo hay, la sintomatología y la localización, de forma que ofrece un listado con un porcentaje de similitud entre los usuarios. Si estos usuarios tienen activa la opción de recibir mensajería instantánea, podrán contactar entre sí. Pero además, y algo que consideramos muy interesante, es que también esta información muestra al usuario las organizaciones de pacientes más afines. De forma que sí, si ningún usuario está en contacto con una organización de pacientes, la pueden contar, puede contactar con ella a través de la plataforma porque les ofrecemos un perfil y entrar a su vez en contacto con más pacientes. Y bien, una vez se invita y los usuarios aceptan participar en estos proyectos de investigación, os queremos enseñar un poco qué es lo que ve el usuario. En estas capturas de pantalla tenéis un ejemplo de cómo son las preguntas. Se muestra siempre una sola pregunta por pantalla porque el diseño de Share4Rare es mobile first. Es decir, que está pensado primero para que se adapte a un dispositivo móvil y de ahí a cualquier otro tipo de dispositivo para que la experiencia del paciente sea mucho más óptima. Además, como sabemos que no todos tenemos las mismas capacidades digitales y que pueden surgir dudas, siempre se ofrecen estas opciones de apoyo que veis aquí. La persona que está respondiendo puede decir que no tiene la información en ese momento, siempre se puede volver atrás y volver a responder cuando el usuario considere que ninguna de esas opciones se aplica su caso y se abriría una cajita de texto para que puedan aportar todo lo que consideren. O, si tienen una duda acerca de esa pregunta, nos pueden mandar una consulta. Si el equipo gestor de la plataforma la podemos responder en ese momento, lo haríamos. Si no, la derivaríamos al equipo investigador para que les diese una respuesta adecuada en la mayor brevedad posible. A día de hoy ya te contamos con un repositorio de escalas validadas disponible, de forma que es muy fácil y muy rápido desarrollar proyectos de investigación. En concreto podéis ver que tenemos la escala NeuroQL, que es una de las mayormente utilizadas en pediatría, pero también tenemos otros como el SF36, que ha sido ampliamente utilizado para estudiar el impacto en la calidad de vida, escalas para medir la calidad del sueño, movilidad, unos cuestionarios en los que hemos trabajado también realizando la traducción de la mano con un equipo de investigación, etc. Y precisamente porque la plataforma es muy flexible, nos permite adaptar cualquier tipo de lógicas. Y estas lógicas se pueden adaptar en sea ya escalas validadas para hacerlas online o cuestionarios personalizados, si es que así lo considera el equipo investigador. Lo bueno que tiene la plataforma es que es multidioma, es decir, se puede traducir a cualquiera de los idiomas que se desee. Actualmente la tenemos ya en cuatro, en inglés, en español, en rumano y en francés, permitiendo poderse traducir a cualquier idioma que sea necesario. Y ahora os paso de nuevo con Begoña. Bueno, en esta última parte de la presentación queremos incidir en algo que para nosotros es muy importante, que es el retorno de resultados para aquellos pacientes y familias que participan en los diferentes cuestionarios o escalas. Esto se hace de forma automatizada, se revisan los datos a lo largo del día cada 15 minutos, con lo cual cada vez que un usuario accede a ver los resultados suyos, pero también de las otras personas que han respondido a una pregunta, pueden ver actualizada esa información de forma continuada. Para nosotros esto es muy importante porque muchas veces los pacientes completan, ya sean plataformas como la nuestra o a través de otras vías, cuestionarios muy largos y muchas veces no les damos el retorno de forma inmediata. Tienen que esperar a que nosotros lo hayamos analizado, se haya publicado y además lo hagamos comprensible para ellos porque un paper normalmente no lo pueden entender todos los pacientes y todas las familias. Nosotros tenemos la capacidad de generar gráficos específicos de un cuestionario para hacerles esa devolución al momento y que vayan viendo cómo se va actualizando esa información a lo largo de todo el proyecto. Una opción interesante también de colaboración y de innovación que estamos ahora a punto de implementar en la plataforma es la oportunidad no solo de trabajar con datos biomédicos que nos den los pacientes de las familias, sino también de integrar imagen clínica. Tenemos un módulo que nos permite cargar archivos de ICOM, archivos que son los que normalmente se pueden generar cuando te hacen una resonancia magnética u otros tipos de pruebas clínicas a través de los cuales nosotros analizamos la información de la imagen y tenemos la capacidad de correlacionarla con los datos biomédicos. Esto es muy importante porque normalmente la información que nosotros tenemos que nos llega de las familias o puede ser del ámbito más de la calidad de vida o de información que tienen en informes clínicos, pero al final la prueba de imagen en muchas patologías tiene muchísimo valor para la investigación y para el diagnóstico y lo más importante que hay detrás de esta plataforma es todo el tema de la inteligencia artificial. Nosotros con los algoritmos que trabajan este sistema de análisis de imagen va a ir aprendiendo conforme más imágenes le podamos subir a la plataforma y más correlaciones a información de esos hallazgos con los datos clínicos. Eso simplemente avanzároslo porque ya tenemos la intención de incorporarlo y yo creo que es un elemento muy enriquecedor para el estudio de determinadas enfermedades que pueden tener afectación neurológica o en otros órganos o sistemas para los cuales la imagen clínica al final muchas veces es la prueba concluyente. Y para finalizar y resumir un poco la plataforma, para nosotros Share4Rail es una plataforma bottom up pero también en el sentido opuesto. Esto quiere decir que surge de esa estrecha colaboración con pacientes y familias que puede llegar a atender si es necesario necesidades individuales de los pacientes, como os explicó Elisa, en la herramienta de personas como yo tenemos la capacidad de cruzar fenotipos en base a diagnóstico, sintomatología pero también país, eso es de gran valor y las familias agradecen muchísimo que a través de la plataforma pueden encontrar a pacientes con un fenotipo similar a ellos, promueve esa creación de comunidades online de forma global y diría que moduladas en función de las necesidades porque es una única comunidad donde en cada interacción buscamos el grupo de pacientes que nos puedan ayudar en función de la pregunta que lanzamos. Tiene un potencial también, como explicaba Beatriz al principio, para reclutar pacientes en base a ese perfilado de su fenotipo. Vosotros hacéis de forma bastante asido a llamadas en redes sociales y nosotros os ayudamos. Tenemos la oportunidad de que esas llamadas que nos enviáis las traduzcamos a diagnóstico y síntomas, ponerlas en la plataforma y que todas aquellas personas que cumplan con esos criterios puedan ponerse en contacto con vosotros si las necesitáis para un proyecto de investigación. Como os decía, estamos incorporando innovación en la plataforma porque la tecnología va evolucionando y para nosotros este módulo de imagen clínica es importante, pero lo más importante de todo es que al final utilicemos imagen clínica o no, estamos trabajando con datos y lo que brindamos a cualquier equipo investigador que quiera hacer un estudio en Share4Air es ese análisis bioestadístico, de tal manera que básicamente el equipo lo que tiene que hacer es comentar los resultados que nosotros ya hemos procesado matemáticamente. Y lo más importante y siempre, el retorno a los pacientes y a los cuidadores, porque sin ellos nosotros no podríamos hacer la investigación. Y para finalizar, comentaros que uno de los estudios transversales, porque tenemos estudios que son, como os explicaba Elisa, muy focalizados en una enfermedad o grupos de enfermedades, pero estamos trabajando en algunos que son más transversales. Recientemente hemos abierto este que veis en la diapositiva, que es un estudio que busca evaluar y conocer cómo ha sido el acceso a la vacunación contra la COVID-19 en el colectivo de personas con enfermedades poco frecuentes. Desde analizar si hay algún tipo de correlación en base a si han padecido la enfermedad en función de la enfermedad poco frecuente de base. ¿Cuándo pudieron ser vacunados? Si tuvieron la enfermedad, el número de dosis que han recibido, qué síntomas experimentaron. Y luego, en general, porque este es un estudio global y abierto, si ha habido dificultades en el acceso a la vacunación, porque no todos los pacientes ni todas las personas han sido, a veces, privilegiados como nosotros, de que somos uno de los países que ha tenido un porcentaje más alto y más rápido de vacunación. Este os animamos a todos aquellos que penséis que pueda haber pacientes interesados en participar, que lo podáis compartir. Y esto es todo de nuestra parte. Tenemos un pequeño vídeo que dura tres minutos, pero que resume de forma muy visual todo lo que sería la experiencia del paciente en la plataforma. Os lo pasamos a compartir. Y luego ya abrimos el turno de preguntas. Muchos de estos pacientes y sus familias se enfrentan a Europa. Más de 30 millones de personas viven con una enfermedad rara. El 80% son niños. Muchos de estos pacientes y sus familias se enfrentan cada día a nuevos retos aislados y con información limitada. Compartir esta lucha con otros puede aligerar la carga. Share4Rare es un proyecto colaborativo donde cada persona es importante. Pacientes, cuidadores, investigadores, médicos… Todos aportan una mirada única y un conocimiento que exploramos con encuestas diseñadas por expertos. El reto es construir una plataforma global para impulsar la investigación en enfermedades raras. Los pacientes y los cuidadores tienen un papel clave en nuestros proyectos de investigación. Su experiencia es nuestra guía porque sabemos que la inteligencia colectiva lleva avances más sólidos que los esfuerzos individuales. Share4Rare es un espacio online seguro en el que compartir conocimiento y fomentar la ayuda mutua. Usuarios de más de 50 países ya están relacionándose en nuestro foro global. Buscamos similitudes para conectar pacientes y familias que viven con enfermedades raras. Quizás se parezcan porque comparten enfermedad o síntomas o porque viven en el mismo país. Share4Rare utiliza inteligencia artificial y algoritmos personalizados para crear conexiones significativas a partir de la información de cada usuario. Porque creemos que nadie debe pasar por esto en soledad. La información de calidad es vital y por desgracia poco frecuente para algunas enfermedades raras. Nuestros equipos de expertos, médicos y pacientes publican blogs y capítulos médicos para difundir su conocimiento y experiencia. Share4Rare ha sido diseñado para facilitar la investigación y aumentar la información sobre enfermedades raras a través del contacto directo con los pacientes. Los usuarios de la plataforma podrán acceder a los resultados de los estudios, desde síntomas específicos hasta temas transversales. Queremos transmitir lo que sabemos y queremos seguir aprendiendo y compartiendo nuestros descubrimientos. Nuestro objetivo es que compartir sea muy fácil para beneficiar a los pacientes. Juntos podemos marcar la diferencia en enfermedades raras. Únete. Bueno, Begoña, muchas gracias por la exposición. Bueno, Begoña y Elisa, a las dos. Yo creo, bueno, a mí personalmente, a pesar de que conocía el proyecto, me ha servido para conocer mucho más el alcance que puede tener y la potencialidad que puede tener en relación con todas las actividades relacionadas con la investigación. Y espero que las personas que están asistiendo también lo hayan entendido así. Y yo creo que, como decías al principio, casi mejor que dar paso a que los que están participando, pues hagan los comentarios o preguntas que consideren. No sé si las quieren compartir en el chat, sino vamos a mirar si podemos... Sí, porque ahora mismo no pueden hacerlo. Sí, ahora les dejamos abrir los micrófonos. O sea, como se estaba grabando, para prevenir que no hubiera ningún problema de sonido. Pero ahora ya están los micrófonos abiertos. O sea, que si hay alguien que tenga preguntas o quiere compartir cualquier comentario, podéis abrir vosotros mismos el micrófono y participar en la discusión, que yo creo que es una parte también importante. La más importante casi, sí. Lo iba a decir, pero digo, bueno, parece que desmerezcamos la presentación, pero yo creo que la parte de discusión es la más rica, incluso para ver si de alguna manera surgen necesidades o ideas que no hayamos nosotros incorporado en la plataforma. Ah, vale, nos las están compartiendo en el chat. Espera que lo ponemos aquí en grande. Sí, lo primero, antes me preguntaron si lo íbamos a grabar y si lo íbamos a compartir a posteriori. Entiendo que tenéis alguna página donde lo colgáis vosotros. Sí, lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, pero igualmente cuando esté disponible el enlace, enviaremos un mail con el enlace a todas las personas que registraron. Así que yo cuando esté disponible lo recibiré. Perfecto. Vale, pues parece vamos leyendo las preguntas. Vale, la primera es la terminología que utilizamos para el fenotipado. Bueno, vale, nosotros trabajamos con bases de datos estandarizadas, porque claro, imaginaros que cada cuestionario recogerá la información de una forma diferente. Trabajamos a nivel de enfermedades y diagnóstico con los códigos ORFANED, y después para todo lo que es sintomatología con el HP o el human fenotype ontology, para tenerlo todo estandarizado porque si no estadísticamente es imposible analizar la información. Sí, perfecto así, claro. Vale, pues no sé si quieres tú ir Beatriz comentando las preguntas del chat y Elisa. A ver, es que se me va moviendo esto, pero sí. José Rivera, Pepe, nos dice que le ha parecido muy interesante que trabajan en enfermedades raras de las plaquetas y que entiende que como que entra dentro de las patologías de interés que tiene también que aborda ser FORREL. Sí, sí. Es una comunidad, yo he hablado de proyectos en enfermedades muy dirigidas, pero es una comunidad transversal, donde tienen cabida cualquier enfermedad minoritaria. Así que sí, por supuesto. Luego, esta pregunta es mía, ¿eh? No sé si tenéis algún, no sé, o están recogidos las patologías de las que ya hay comunidades, que les podamos indicar dónde consultarlas o cómo podría ser. Es que todas las personas que están en la comunidad no quiere decir que vayan ligadas a un proyecto de investigación. No, ya, ya, sí. Y de enfermedades, ahora no me recuerdo, pero teníamos casi mil enfermedades diferentes en la comunidad. Vale, vale. Claro, y van llegando, ¿no?, nuevas, o sea, personas con nuevos diagnósticos que todavía, claro, no estaban indexados. Es difícil, ¿eh?, hacer una estimación y claro, por ejemplo, según qué grupos de enfermedades, ¿no?, como es el grupo de sin diagnóstico, tenemos una N muy alta, de otras pues son Ns más pequeñas. Pero hay más personas que las que, pues, por desgracia, se pueden beneficiar de un proyecto de investigación en la comunidad. Vale, luego preguntan, ¿se puede compartir cualquier tipo de resultados médicos, genéticos también? Sí, de hecho, al finalizar el registro, hay un espacio en el que se le pregunta al usuario si quiere subir su diagnóstico genético. Entonces, esto, esta información queda almacenada en los servidores del hospital de forma que es un entorno súper seguro y sí lo pueden subir ahí. De hecho, se pueden, pueden subir cuantos PDF quieran. Vale. Pepe nos comenta en relación al comentario anterior que está en contacto, está intentando poner en contacto, de hecho, hemos intentado también ayudarle desde Ciberer, en contacto pacientes con patologías plaquetarias y considera que hacer uso de esta plataforma podría ser muy interesante para este fin. Sí, nosotros lo que vamos a hacer es compartir, si lo ves tú bien Beatriz, un pequeño formulario para recoger exactamente, ¿no?, qué patologías, o sea, qué diagnóstico sería, si hay algún criterio específico, porque no solo el diagnóstico, sino hay, ¿no?, otros efectos. Y en base a eso nosotros lo implementamos en la plataforma y las personas que cumplan criterios las derivaríamos para que se pongan en contacto con el investigador. Ajá, vale. Perfecto. Luego, Mariví nos dice, bueno, da las gracias por la exposición y nos dice... Ay, a ver que se me ha movido. Es que lo veo tan pequeño. Esperadme un segundo. No sé si vosotros lo tenéis, a lo mejor... Sí, si quieres también. Una pantalla más grande porque la tengo pequeñita y... Claro, Mariví comenta un caso muy específico que son, ¿no?, aquellos menores que están, ¿no?, en centros de protección y que están tutelados, ¿vale?, que, por un lado, supongo que entiendo que preguntas si pueden participar. Claro, los menores siempre participan indirectamente porque quien nos reporta la información es su tutor legal, ya sea su padre, su madre o la persona que asume la tutela, ¿vale?, porque los menores de edad no pueden entrar a la plataforma. Comunicación dirigida a centros tutelados o de menores que se encuentren, ¿no?, en esta situación de protección a nivel social, nosotros no hemos hecho, pero sí que sé que hay determinadas, ¿no?, enfermedades, pues que igual hay una prevalencia, ¿no?, por circunstancias, sé que es un poquito más alta. Nosotros, en función del estudio, dirigimos la estrategia de comunicación y no hay ningún problema en este caso de que sea, ¿no?, el responsable legal que sea quien reporte la información, ¿vale? Nosotros, recuerdo además que cuando diseñamos la plataforma discutimos todas las casuísticas porque puede ser un padre o una madre, puede ser que quieran entrar los dos, puede ser una pareja que esté divorciada, ¿vale?, o sea, estudiamos toda la casuística. Puede ser que, ¿no?, haya más de un afectado en la familia y quieran reportar los datos de más de un hijo. Toda esa casuística está contemplada en el diseño de usuarios y de los roles que se pueden ofrecer. Ya hay la figura del tutor legal, que puede ser o bien, ¿no?, porque por la situación de incapacidad, aunque el paciente sea adulto, requiera de un tutor legal o porque sea un menor y no pueda estar con custodia de los padres. Todo eso está contemplado y si hay que hacer alguna comunicación específica a centros tutelados, lo podríamos plantear. No sé si es que Mariby tiene en mente algún proyecto o algo. Sí, Mariby, bueno, no sé si, quizá mejor que lo comente ella, no sé si el micrófono está habilitado. Sí, los hemos abierto. Sí, los hemos habilitado. Mariby, si quieres probar. Debería poder, ¿eh? No puedo, dice. No, a ver, vamos a ver. A ver, la vamos a... La buscamos y... Ah, ahora, creo que ahora, ahora. Sí, ahora te oímos. Vale. Sí, bueno, nada, bueno, muchas gracias porque la verdad que me ha parecido súper interesante. Yo estoy colaborando con FEDER precisamente en un proyecto que lo que estamos intentando es hacer un... Bueno, ya hemos publicado el primer informe para hacer un registro de los menores tutelados en las diferentes comunidades autónomas que padezcan algún tipo de enfermedad rara. Entonces, claro, el problema muchas veces es cómo llega la información a estos departamentos, ¿vale? Pero bueno, si os parece, puedo contactar con vosotros y hablamos de esto porque la verdad es que es muy interesante. Sobre todo para eso, con idea de que llegue la información a los centros, a los departamentos de protección de menores y lo tengan en cuenta. Perfecto. Para nosotros, Mariví, te adelanto de que tenemos muchas ganas y mucho interés también, evidentemente, lo clínico es, ¿no? En el contexto en el que surgió el proyecto, pero diversificar y sobre todo, ¿no? Llegar a aquellos ámbitos de más vulnerabilidad. Claro, claro. Y además que no llega la información, hay diferente... Por ejemplo, este es un caso que la información... Los profesionales no tienen formación en enfermedades raras, entonces... No, no, todo lo que os podamos... Me parece súper útil. Lo que os podamos ayudar, lo hablamos sin problema. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias por el estudio, que es súper interesante y seguro que no hay nadie trabajándolo. No, ahora mismo la verdad es que no. Y hace falta, hace falta porque estos chicos pues no tienen... No tengan una familia detrás que esté ahí empujando, así que muchas gracias. Muy bien, Mariví. Y luego teníamos Diana García, que pregunta si se pueden tener, como científicos, si se puede tener acceso a estos datos, por ejemplo, para buscar más pacientes de la enfermedad rara con la que trabajamos. Que esto un poco ya lo has contestado antes. También hay alguna otra pregunta similar, pero bueno, si quieres reforzarlo. Sí, sí, esto sin ningún problema. A través de este formulario, que quizás va a ser la manera más fácil de hacerlo, lo distribuyes en todos los investigadores de la red y cualquier compañero que necesite reclutar pacientes para un estudio, le damos apoyo sin ningún problema. Porque nosotros lo que sí que vemos es eso, que las familias buscan mucho información, buscan mucha investigación, pero eso no quiere decir que lleguemos a todos. Porque sabéis que a veces es una dificultad identificar a los pacientes. Entonces, en todo lo que nosotros podamos sumar y ayudar, sin ningún problema. Perfecto. Luego Pepe nos dice que ellos tienen entre sus objetivos, en concreto el de una tesis doctoral, valorar el impacto que tienen las enfermedades raras plaquetarias en la calidad de vida de los pacientes y sus problemas en el día a día. Entonces, tendría muy buena conexión en relación con todo lo que vosotros planteáis también. Y tanto, aquí es cuestión de que veamos cuál es el mejor método para la recogida de datos, que yo no sé, desconozco si debe haber alguna escala específica de calidad de vida para este conjunto de enfermedades. Y si no, pues valorar qué tipo de escala estandarizada nos podría servir. Esto lo podemos hablar sin ningún problema. Vale, me ha dicho antes, creo que al principio ha comentado que no tenía acceso al micrófono. Entonces, bueno, lo hacemos a posteriori. Sí, os ponemos si queréis aquí en el chat también, por si os lo queréis guardar el mail general de contacto de la plataforma. Y si os surgen preguntas después, nosotros os compartiremos, como dijo Elisa, el vídeo. Y si queréis también las diapositivas, no hay ningún problema. Sí, yo creo que luego podemos hacer un email, pues eso, con el acceso a dónde está la grabación, el acceso al formulario, englobarlo todo en un solo. Sí, perfecto. Muy bien. Y por mi parte, no sé si se me ha escapado alguna, pero no veo más preguntas. Más allá de, comentaba también Pepe, que a él han hecho varias preguntas sobre la vacunación. Sí, ah, vale, perfecto. Bueno, os lo pasaremos también en este mail general, el cuestionario este, porque claro, tampoco hay estudios específicos sobre la, o sea, igual que hicimos uno hace meses sobre el impacto de la enfermedad, cuando no había vacunación. Ahora para nosotros también es muy importante ver el acceso y la efectividad que ha tenido la vacunación en aquellas personas que la han podido recibir. O sea que toda aquella difusión y visibilidad que le podáis dar al estudio, genial, porque va a ser una información de mucho valor y necesidad seguramente en los próximos meses. Porque, ¿no? El COVID ha llegado, pero no creo que se vaya a ir muy pronto. Vamos a tener bastante tiempo con nosotros. Entonces todo aquello que podamos aprender y ver, ¿no? De cómo ha funcionado a nivel de vacunación, por lo menos, ¿no? En nuestra primera fase de vacunación yo creo que es enriquecedor. Muy bien, pues yo creo que, bueno, habéis planteado un montón de opciones súper interesantes, que es como echar el anzuelo, ¿no? A ver, yo creo que saldrán cosas muy interesantes. Además, aparte de los que están aquí conectados, como se lo haremos extensible a todos, yo creo que pueden salir colaboraciones muy interesantes, como decía. Solo un comentario, porque veo que ahora José acaba de escribir. El estudio que nosotros tenemos es, para todas las personas que tienen una enfermedad poco frecuente, respecto a la vacunación. No quiere decir que hayan tenido la COVID o no. O sea, que en principio, a no ser que haya habido algún elemento que les haya impedido recibir la vacunación, tendrían ya que haber recibido, claro, las dosis que corresponden. Y ver, ¿no? Si durante ese periodo ha habido infección o no. Pero lo podría rellenar, en principio, cualquier persona con una enfermedad poco frecuente. No sé específico sobre aquellas que lo padecieron antes de la vacunación. Solamente por clarificar. Muy bien, pues no sé. Si no hay más preguntas, de todas formas está vuestro contacto. Y si no, a través de Ciberair. Las vías están abiertas, con lo cual, nada, muchísimas gracias por contarnos lo que hacéis, que es muy interesante. Y a ver si sacamos proyectos conjuntos. Perfecto. A vosotros, Beatriz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Adiós. Salud. Adiós.